Según la policía, el atraco se produjo en horas de la noche cuando la funcionaria de la personería de Bucaramanga regresaba a su casa en el barrio El Bosque de Florida Blanca. En mediaciones del Centro Comercial Cañaveral tuvimos un atentado contra una colaboradora de la personería de Bucaramanga quien se encontraba departiendo con un grupo de amigos y en un intento de hurto resultó herida con un impacto de bala en su abdomen. Al parecer, la abogada que realiza su judicatura en la personería de Bucaramanga intentó oponerse al atraco, ante lo cual recibió un disparo en el abdomen. Las mujeres reaccionaron y lo que podemos preliminarmente inferir es que en la huida, tratando de defenderse y no dejarse atacar de estas valientes mujeres, activó el arma de fuego. La mujer de 28 años de edad fue trasladada a la clínica donde lograron extraerle el proyectil que se alojó en su intestino. Los hechos se presentaron frente a la residencia. Las tres mujeres departían en un ambiente muy sano, compartían una bebida y fue cuando aparece este delincuente. La policía aseguró que tiene identificado al asaltante y en las próximas horas será capturado. Toda la capacidad investigativa está orientada a esclarecer y llegar a la individualización y captura de este delincuente. La abogada está fuera de peligro. El delincuente logró robarle el celular y otros objetos de valor.